Sabor Niña para amar, de esas que suelen llamar del hogar Ojos inocentes, ángel negro del amor Sueñas con andar, suelta en el cielo volar y volar Ser como las aves, esa de la libertad Y sueñas, sueñas con amar Sueñas Niña para amar Tienes un corazón de cristal Tus ojos cuentan tu historia Tus ojos el dolor El cielo tiene tu gloria Y el ángel negro tu amor Cuero, cuero, Pablo Vera Pa' que lo goces Música Música Y sueñas Y sueñas Y sueñas Con amar Sueñas Niña Niña Tus ojos cuentan tu historia Música Tus ojos el dolor Música El cielo tiene tu gloria Música Y el ángel negro tu amor Música Y el ángel negro tu amor Música Y el ángel negro tu amor Música 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 Música